Voy a contarle la historia del rancho Las Amapolas Murió José Juan Rodríguez dejándote el diuda sola Hijo de mi alma no salgas porque te van a matar Tres hermanos sorprendidos no te pueden perdonar Madre no les tengo miedo porque también sé pelear Al único que le temo a Dios que me ha de juzgar No tuvo tiempo siquiera de disparar su pistola Sintiendo tres balas juntas como si fuera una sola Cayó con la cara al cielo con tres balas en la frente Llegaban las tres llorando para el asombro de la gente Llegaron las tres llorando gritando yo soy su esposa Una llego del rosario las otras de Santa Rosa Que triste se ven las torres del rancho a las amapolas Ya les cambiaron de nombre se llaman tres viudas solas Cuatro valientes se han ido del rancho a las amapolas Un muerto y tres al presidio adiós famosas pistolas ¡Gracias! Gracias por ver el video